El pasado 31 de mayo se conmemoró a nivel mundial el Día Sin Tabaco, una sustancia que deja a millones de afectados con consecuencias incluso fatales. Información de salud en Sonson TV Noticias. Encuentra exámenes de rutina y para el control de todas sus enfermedades, perfil tiroideo y pruebas de coagulación, paquetes para manipuladores de alimentos, toda clase de exámenes para gestantes, para la detección de infecciones de transmisión sexual, colinesterazas, espermogramas, marcador de cáncer corporal y mucho más. Estamos ubicados en la carrera 8, número 741, celular y WhatsApp 322-606-6226, Facebook, Laboratorio Clínico Liliana Giraldo-Familab, Instagram, Laboratorio Clínico Liliana Giraldo, servicio a domicilio gratuito en la zona urbana. Les ofrecemos un excelente servicio, oportuno y calidad para todos ustedes y su familia, sin previa cita, sin orden médica y sin largas filas. Estamos ubicados en la IPS Santa Mónica. El Día Mundial Sin Tabaco se celebra en todo el mundo el 31 de mayo de cada año. Esta celebración anual informa al público acerca de los peligros que supone el consumo de tabaco. El tabaco, que es muy común en nuestra sociedad y muy usado por muchas personas, porque ya se ha normalizado el consumo del cigarrillo. La principal sustancia adictiva que tiene el tabaco es la nicotina, que es una sustancia que genera demasiada dependencia física y por lo tanto dependencia psicológica. Genera muchos efectos a mediano y a largo plazo en la salud de la persona. El principal órgano o sistema afectado es el respiratorio y el pulmón, porque con la combustión de esas sustancias tóxicas que tiene el tabaco, que aparte de nicotina son muchas más sustancias, se hace, por decirlo así, de manera coloquial, se quema la vía respiratoria. Entonces, el tejido que recubre al pulmón y a la vía respiratoria tiene que cambiar para protegerse de esa combustión y de esa temperatura alta que se produce con el humo del cigarrillo. Entonces, esto puede generar a largo plazo que ese tejido que está cambiando pueda convertirse en algo maligno o en cáncer. En el humo del tabaco se han detectado diversas sustancias potencialmente cancerígenas, como el benzopireno, que se forman durante la combustión del tabaco del papel de los cigarrillos. A largo plazo el tabaco puede generar cáncer no solo de pulmón y no solo de vía respiratoria, sino también de lengua, de vías digestivas, de la vejiga. También tenemos muchas implicaciones a nivel social y a nivel cultural, porque cuando uno está en un lugar y hay una persona fumando, para los no fumadores es muy incómodo y también ese ser fumador pasivo tiene muchas implicaciones. Entonces, para las personas que viven en un lugar donde hay un fumador, también tienen esa desventaja y ese problema respiratorio a largo plazo. Pues sí, una invitación a la comunidad para disminuir el consumo de tabaco. Incluso ahorita estaba leyendo algo de la OMS, unas cifras que decían que anualmente fallecen 8 millones de personas alrededor por consumo de tabaco, o sea, consecuencias asociadas al consumo de tabaco. Entonces, pues son cifras altísimas y son cosas evitables. Formas de abandonar el consumo de tabaco, sí las hay. Entonces, la invitación es a buscar ayuda, a buscar profesionales que nos puedan como orientar y encaminar en cómo dejar el consumo de tabaco, porque sí es posible. Es difícil, sí, pero sí es posible. Si se desea dejar de consumir cigarrillo, el primer paso es solicitar una cita médica en el centro hospitalario donde es atendido. Ya él dictará cuál es el camino más adecuado para dejar el consumo. Y ya él dictará el consumo.